Hola, buenas noches, soy José Luis Chino, estamos grabando una canción de este cantante tremendo, una canción muy preciosa la verdad que Agustín Toro es una cosa impresionante de las voces que poco he conocido y estamos subiendo aquí para que escuchen, espero que les guste y la disfruten, ok? Así que, para adelante, ¡múntala! Claro que sí, con mucho cariño aquí desde Chino Records Solo tú, ahogas mi pasión Esta intensa locura que hiciste, brotaré Siento en mis largos noches, como se estremece el cielo Me imagino tus manos, recorriendo el Me deseas, me besas, me amas Cerras los ojos al sentirme Yo al contrario, agro bien los míos Para mirarte, bebo tu perfume de mujer Que mezclados llegan a mí Estás tan cerca que provocas mi miedo Quiero porque creo que no es real Que en cada mirada sin hablar Provocas que no me da por más Te vas clavando en mi ser y en mis huesos Mi corazón ya no tiene remedio Lo ocupo tu amor Lo ocupo tu amor Yo al contrario Yo al contrario, abro bien los míos Para mirarte, bebo tu perfume de mujer Que mezclados llegan a mí Estás tan cerca que provocas miedo Miedo porque creo que no es real Que en cada mirada sin hablar Provocas que me da por más Estás clavando en mi ser y en mis huesos Mi corazón ya no tiene remedio Lo ocupo tu perfume de mujer Que mezclados llegan a mí Estás tan cerca que provocas miedo Quiero porque creo que no es real Y en cada mirada sin hablar Provocas que me enamoren más Te vas clavando en mi ser y en mis huesos Mi corazón ya no tiene el medio Y loco por tu amor ¿Va? ¿Viene?